Hola gente, bienvenidos a Equasports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir si es primera vez que ves uno de nuestros vídeos, comparte con todos tus amigos, activa la campanita y deja tu like que es muy importante, y sin más, arranquemos señores y señoras, ya un poco más tranquilos después de lo que pasó el día de ayer porque uno con cabeza caliente capaz que decía cualquier estupidez así que por eso preferí mejor hacer el vídeo hoy y con esto hablaremos del partido del día de ayer, de las palabras de Gustavo Alfaro, de Hernán Galíndez e incluso del mismo Messi así que quédate hasta el final de este vídeo y de paso deja tu like que es muy importante y bueno, sí, como ya todos sabrán, el día de ayer Ecuador sale eliminado de la Copa América después de una dura derrota ante la selección de Argentina 3x0 con errores propios, un cúmulo de cosas que no nos permitieron avanzar Argentina fue superior a Ecuador, tuvo a un Lionel Messi inspirado que realmente se cargó al equipo al hombro y sacó adelante a Argentina y Ecuador no pudo hacer mucho para neutralizar a Messi que es uno de los mejores jugadores del mundo sin ninguna duda también tuvimos algunas ocasiones de gol que no pudimos concretar entonces realmente son varios temas, varios motivos por los que ayer Ecuador cayó duramente 3x0 ante la selección albiceleste pero como digo, no malinterpreten mis palabras, Argentina es merecedora de la clasificación porque lo pasó por arriba a la selección ecuatoriana de fútbol Ecuador en el primer gol, lo mismo que hemos visto en toda la Copa América e incluso en ese partido contra Perú en eliminatorias que mal que retrocede, que mal que marca los contraataques realmente mal, 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 Ecuador no aprende es lo peor que ha hecho creo que en toda la Copa porque todos nos hacen daño en la contra no podemos retroceder bien ese es el gran problema de Ecuador ayer en el primer gol nuevamente sufrimos sale Galíndez ahí primera instancia llega pero después el balón solo a Messi y es uno de los mejores jugadores del mundo la calidad impecable el 99% de jugadores se animaban a pegarle al arco pero ese 1% de jugadores diferentes prefirieron poner una asistencia para asegurar el gol y con la calidad después ya solo el jugador argentino la manda a guardar 1 a 0 estábamos perdiendo en el primer tiempo en el segundo tiempo al principio tuvimos el balón Argentina nos dio el balón y tratamos de llegar pero nuevamente sin claridad eso es otro problema la falta de creación que ha tenido Ecuador en toda la Copa América y otra vez el segundo gol llega nuevamente de los pies de Lionel Messi que pone una asistencia bárbara que pase que pone Messi a Lautaro Martínez que la manda a guardar con esto ya íbamos perdiendo 2 a 0 al minuto 84 y después otra vez en una contra Di María en velocidad Piero Incapié último hombre lo agarra de la camiseta para hacer una falta y con esto era último hombre roja directa para Piero Incapié tiro libre peligrosísimo y para redondear la noche como para redondear todo este tema Lionel Messi de tiro libre se manda un auténtico golazo golazo de Messi y con esto pone la definitiva 3 a 0 gana Argentina y elimina Ecuador o el 84 cayó al segundo y al 90 más 3 el tercero es decir hasta el minuto 83 estábamos perdiendo 1 a 0 y creo yo que lo hubiera visto de buena manera sin embargo ya en el segundo gol Ecuador bajó completamente los ánimos ya se despechó como se diría y ahí ya empezó también Argentina a generar más ocasiones de gol y las locuras de Leo Messi pues nos hicieron muchísimo daño ahora el tema de Piero Incapié para mí es un excelentísimo jugador tiene 19 años cometerá errores sí como cualquier persona pero el talento ahí para mí Incapié siempre en mi equipo respaldo al 100% a Piero Incapié porque es un tremendo jugador y no tengo duda que es el central de la selección ecuatoriana de fútbol a unos 10 años y para la siguiente fecha donde pueda jugar Incapié yo lo vuelvo a poner de titular sin ninguna duda porque es un tremendo tremendo central como ya dije apoyo al 100% y respaldo completamente a Piero Incapié hay otros puntos que no me han gustado y en toda la Copa América no me han gustado los laterales de Ecuador Ángelo Preciado no es el mismo Pervis y Estupiñán tampoco tenían muy poca continuidad en sus equipos Pervis y Estupiñán era incluso suplente del suplente y eso pasó factura lo mismo con Moisés Caicedo porque una cosa era cuando tenías continuidad y ahí sacabas todo tu talento porque yo no tengo ninguna duda de que estos son tremendos jugadores y que por algo están en Europa no es fácil llegar a Europa y es por su talento porque nadie les regaló nada pero perdieron continuidad y la selección es de presentes de esta manera pues no me ha gustado en toda la Copa América el desenvolvimiento ni de Estupiñán tampoco de Ángelo Preciado al menos eso como una percepción personal pero el talento está ahí nadie se olvida de jugar al fútbol de la noche a la mañana ojalá que en esta temporada en sus equipos puedan tener mucha más continuidad regresar al nivel con el que los llevó a Europa y que puedan volver a brillar porque son muy muy buenos jugadores y poco más que analizar señores y señoras en ese tema Argentina 3 a 0 a Ecuador con esto se acaba el sueño de la Copa para la Tri habló Gustavo Alfaro y dijo lo siguiente después del compromiso hay momentos determinantes nosotros tuvimos nuestras oportunidades favorables para convertir hay una sensación amarga ya que el resultado no mostró lo que pasó en cancha pero se debe a la jerarquía del rival que transformó los errores en goles tenemos un equipo joven y debemos convertir con este tipo de formaciones que se dan a través de los errores estuve un mes con los jugadores y vi evoluciones y hay cosas que trabajar y corregir nosotros sabíamos que era un partido en el que acierta gana y el que se equivoca pierde nosotros nos sentimos en el partido siempre aún faltando 5 minutos pusimos sobre el final la campana ya que estábamos forzando el empate son las declaraciones de Gustavo Alfaro y si es verdad tuvimos varias ocasiones de gol las dos de Einer Valencia que no alcanza a conectar de buena manera el remate de Jackson Méndez pero Argentina también tuvo varias entre el mano a mano de Lautaro Martínez donde ya se la saca Hernán Galíndez y Robert Arboleda perdón la saca de muy buena manera y salva Ecuador el palo de Lionel Messi la doble atajada fantástica de Hernán Galíndez es decir tuvimos varias varias ocasiones los dos equipos pero que al final Argentina pudo concretar tres de esas pero Ecuador también se salvó muchísimas así como también tuvo varias ocasiones de gol justamente que estábamos hablando de Hernán Galíndez este es el mensaje que puso en sus redes sociales es un momento que da mucha tristeza no se puede hacer más que trabajar pensando en todo lo que se viene es que es muy importante tuvimos errores que pagamos caro pero jamás dejamos de intentar y luchar por nuestro país gracias a todos sus mensajes más que nunca orgullosamente ecuatoriano son las palabras de Hernán Galíndez que el día de ayer creo yo que ninguno de los tres goles tuvo responsabilidad y que incluso salvó el arco de la tri estando seguro y todavía no me puedo creer esa doble atajada que hizo en el partido que más no me equivoco fue a González no recuerdo bien pero muy bien por Hernán Galíndez debe seguir siendo el titular de la selección demostrando por qué está ahí por todo su talento por todo su nivel y sobre todo porque se siente orgullosamente ecuatoriano fantástico Hernán Galíndez y terminemos con esto el video y es que Gustavo Alfaro también en declaraciones dijo el mensaje de Messi a la selección esto es lo que le dijo el 10 de la selección argentina Leonel se me acercó y dijo que tiene un equipo joven con un futuro bárbaro Argentina ganó bien no se puede discutir su triunfo Ecuador estuvo bien hasta el segundo gol que fue por complicidad nuestra son las declaraciones de Gustavo Alfaro donde dice que Leonel Messi se le acercó a decirle que tiene un equipo joven con un futuro bárbaro declaraciones del 10 de la selección argentina de uno de los jugadores más importantes del mundo te podrá gustar menos o te podrá gustar más Leonel Messi pero es indiscutible su calidad y todo su talento yo no soy partidario de Leonel Messi no me gusta el FC Barcelona pero cuando tengo que admitirlo hay que admitirlo y es un tremendo tremendo jugador y poco más señores y señoras muchísimas gracias a todos por el apoyo gracias por estar acá nos vemos en una siguiente ocasión pilas con el sorteo de la camiseta que ya se viene hasta luego amigo